Música Leonel, se viene el domingo el partido con Neuls, el partido con uno de los punteros del torneo ¿Cómo se prepara la semana, incluso después del resultado del Superclásico del pasado domingo? Bien, nos preparamos de la mejor manera, obviamente que bueno, tuvimos un golpe duro el fin de semana pero bueno, hay que seguir adelante, sabiendo que obviamente nos alejamos de los punteros pero bueno, tenemos una linda chance de descotar el punto ahora el domingo ¿Es un partido especial para vos, ya que se juega contra tu ex equipo? Sí, especial porque bueno, le tengo mucho cariño a Newell, jugué muchos años ahí pero bueno, nada, creo que soy profesional y hoy estoy vistiendo la camiseta de River así que voy a hacer todo para que ganemos Hablando también de las diferencias entre Newell y River, vos cuando estabas allá jugabas de volante acá estás como lateral ahora, ¿en qué puesto te sentís más cómodo vos particularmente? No, los últimos dos años allá en Newell jugué tres también obviamente siempre con la misma idea que tuve la suerte de tener a los últimos dos técnicos que me pedían que juegue lateral pero que ataque así que bueno, no me cambia mucho, me siento cómodo donde estoy lo he hablado con Ramón, por ahí obviamente que afuera se creó un poquito de duda o sea, habló un poco más por el puesto mío pero habíamos hablado con Ramón, es más, cuando él me pide yo estaba jugando lateral así que entre nosotros no había ninguna duda que tenía que jugar lateral ¿Qué tendría que hacer River para poder tirar abajo, entre comillas, al puntero a Newell que viene muy bien en el campeonato? Newell lo que tiene es que es un equipo que te deja jugar así que juega muy bien pero también cuando tenés la pelota te deja jugar así que tenemos que ser inteligentes creo que tenemos que tratar de atacarlo porque si le da la pelota a ellos te pueden complicar así que creo que la mejor manera de no dejar jugar a Newell es atacándolo Bueno y vos también conocés muy bien la cancha ¿es más difícil? ¿Cómo es jugar allá en Rosario? No, es muy lindo, la verdad que jugar allá es lindo porque bueno, me lleva a mucha gente y bueno, cuando un partido tiene esta expectativa del puntero contra River creo que está bueno, yo creo que va a ser un lindo partido También para que te vaya a dar la familia, ¿no? Sí, sí, bueno, pero ahora con el tema de que no pueden ir visitantes por ahí es mejor que, por las dudas que lo miren por tel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!